En esta ocasión les vengo a presentar un tema sobre la respiración aeróbica y los factores que afectan en la respiración. Bueno, este tema está basado en la materia de fisiología vegetal y pues voy a seguir adelante para dar a conocer este tema. Bueno, la respiración aeróbica. Bueno, dice que esta es conocida como aeróbica o respiración aerobia, que es una serie de reacciones metabólicas que tienen lugar dentro de las células de los seres vivos. Bueno, dice que a través de esta respiración se obtiene energía química a partir de la descomposición de moléculas orgánicas, es decir, la respiración celular. Esto es lo que se refiere a respiración aeróbica o también sería respiración aerobia. Bueno, dice que esta respiración aerobia o aeróbica es un conjunto de reacciones mediante las cuales el ácido pirúvico producido por la glucólisis se desdobla a bióxido de carbono, es decir, se descompone a bióxido de carbono y agua y se producen grandes cantidades de ATP. Bueno, en esta respiración se desdobla el dióxido de carbono y agua y se producen grandes cantidades de ATP. Es lo que produce o lo que se lleva a cabo en la respiración aeróbica. Bueno, dice que acá la glucosa es utilizada como un combustible, como algo para que se lleve a cabo este proceso de reacciones. Y el oxígeno como es un factor que influye como aceptor final de electrones. Bueno, dice que en este proceso típico, pues mayormente se da en los ecuariotas. Y estas ciertas formas de bacteria ocurren según la siguiente forma. Bueno, dice que la fórmula es carbono 6, H12, hidrógeno 12, oxígeno 6, más 6 oxígeno 2, que tiene como producto 6 dióxido de carbono, más 6 agua, más ATP. Es lo que se lleva a cabo o según la fórmula de este proceso típico en los eucariotes. Bueno, como vemos acá, pues los elementos que destacan es el espacio de la intermembrana, la membrana mitocondrial, la matriz mitocondrial. Y como las generaciones de ATP, también nos encontramos con lo que es los iones de hidrógeno y los electrones que salen. Bueno, ahora vengo a presentar las etapas o explicar las etapas de la respiración aeróbica. Bueno, en esta respiración se da tres etapas. Dice que cuando la glucosa se degrada con presencia de oxígeno, se produce dióxido de carbono, además de energía formada de ATP. Y como les decía, que esta etapa, este proceso o esta respiración aeróbica tiene tres etapas. ¿Cuál es la primera? La glucólesis. Bueno, dice que la glucólesis se lleva a cabo o se presenta en el citoplasma. En ella se rompen los enlaces químicos de la glucosa y se libera energía. La glucosa formada por seis átomos se rompe por la mitad y se forman dos compuestos de tres carbonos, cada uno como el ácido pirúvico. Bueno, dice que en esta etapa de la glucólesis, al romperse los enlaces químicos de la glucosa, esta libera energía formada por seis átomos y se rompe por la mitad. Y esta, cuando se rompe por la mitad, se forman dos compuestos de tres carbonos, tal cual es el ácido pirúvico. Bueno, la segunda etapa es el ciclo de Krebs. ¿Cuál es el ciclo de Krebs? Dice que en este proceso, pues, está formado por dos carbonos. El acetilo se degrada completamente uniéndose a un compuesto de cuatro átomos de carbono, formando así otro compuesto de seis carbonos. Luego, esta pierde un carbono y se forma uno de cinco. Dice que primero se forma un carbono de cuatro, luego de seis, luego eso pierde uno y se queda con cinco, cinco carbonos. Después de esto, se pierde otro carbono y se degrada completamente, es decir, se degrada completamente formando dos moléculas de dióxido de carbono. Bueno, en este proceso hay liberación de mucha energía. En esta liberación del ciclo de Krebs libera mucha energía a través de la degradación de carbono. Y, pues, como vemos acá en la ilustración, tenemos el ciclo de Krebs. Aquí, acá se produce esto, lo que les decía, que primero hay un compuesto de cuatro átomos de carbono, luego se forma otro de seis y cuando se degrada uno, se pierde uno, queda uno de cinco, luego de cuatro para pasar a la electrón, la transportación de electrones. Otro proceso es el tercer proceso de la cadena respiratoria. Dice que este es el resultado de la glucólisis y el ciclo de Krebs. Dice que la glucosa se divide y forma moléculas de dióxido de carbono, liberando energía para formación de ATP. Pues dice que los átomos en esta etapa de la cadena respiratoria, los átomos de hidrógeno provenientes de las etapas anteriores de la glucólisis y ciclo de Krebs, se combinan con el oxígeno para formar agua, además gran cantidad de energía que sirven para formar 36 moléculas de ATP. En esta etapa se forma el agua, cuando se combina tanto el oxígeno de los procesos anteriores de la glucólisis y el ciclo de Krebs para producir el agua, y además dice que esta energía sirve para formar 36 moléculas de carbono. Aquí vamos a ver unos tres conceptos de lo que generalmente tiene la respiración aeróbica. Bueno, dice que es el conjunto de reacciones el cual es el ácido pirúvico, se transforma en dióxido de carbono y agua. Dos, en el proceso se producen 36 moléculas de ATP, como les venía diciendo acá en la última etapa de lo que es la cadena respiratoria, que se forman 36 moléculas de ATP. Bueno, también la tercera es que las células de acuariotas ocurren en la mitocondria, mayormente esta respiración se lleva a cabo en la mitocondria. También les vengo a explicar sobre los factores que afectan la respiración, son siete factores. El primero es la edad del tejido o etapa de vida. Dice que este se destaca cuando el tejido joven tiene una tasa de respiración más alta que el tejido viejo. Dice que también que los frutos maduros albergan una ráfaga de actividad respiratoria, que la culmina cuando estos alcanzan su máxima madurez. Yo quiero decir esto, que la edad del tejido afecta mucho la respiración, ya que entre más alto y viejo sea el tejido, pues afecta la respiración. Como vemos acá, se empieza a producir el estrés, el marchitamiento, es lo que afecta a la respiración. El segundo factor es la temperatura. Dice que la temperatura influye mucho en la tasa de respiración de la célula vegetal. Cuando la temperatura baja hasta detener la respiración, casi o completamente alrededor de las temperaturas de congelación, la respiración aumenta con temperaturas crecientes hasta llegar a temperaturas muy altas y dan como resultado el periodo del tejido. Dice que la temperatura tiene mucho que ver en la respiración de las plantas, ya que al aumentar la temperatura, pues se crea un factor que no permite que las plantas respiren y se tenga como resultado el deterioro del tejido de las plantas. El tercero es el oxígeno. Bueno, el oxígeno dice que en la respiración, cuando la respiración disminuye, con la disminución de oxígeno disponible, en circunstancias donde no hay oxígeno, como un mal tenaje de suelo. Bueno, el oxígeno influye mucho, o tiene que ver mucho en los elementos que afectan la respiración de las plantas. El cuatro sería el dióxido de carbono. Dice que a mayor concentración de dióxido de carbono, menor será la tasa de respiración. ¿Por qué? Porque dice que cuando las plantas a través de los estomas absorben o se ingresa el dióxido de carbono y cuando esto, por ejemplo, la planta lo absorbe, procede a que ocurra un factor que no permita respirar a las plantas. Es decir, que cuando se entra el dióxido de carbono, es decir, CO2, las hojas presentan orificios llamados estomas y a través de ellos ingresa el dióxido de carbono. Como les viene diciendo, cuando ingresa el dióxido de carbono en los estomas de las plantas, pues si es mucho, si es mucha la entrada del dióxido de carbono, pues menor va a ser la respiración de las plantas y va a ser un elemento que afecta a su respiración. El elemento 5 o el factor 5 que impide que las plantas respiren, que afectan a la respiración de las plantas, son los daños. ¿Por qué los daños? Dice que la respiración aumenta en forma directa la infección y las células circundantes cuando el tejido de la planta está dañado o infectado. A menudo cuando hay un agujero de gusano, se podría decir, o un agujero de playa en las hojas o en las plantas, también cuando se presenta un color marrón, que tiene un color rojizo donde lo rodea a las hojas de las plantas, dice que esta es la indicación del incremento en la respiración del área alrededor de las células dañadas. Dice que cuando se incrementa esto, por ejemplo, o es decir, el agujero por alguna enfermedad o una plaga y cuando se genera o se producen cambios en las hojas, por ejemplo, en el amarillamiento alrededor, pues estos daños generan a que no se lleve a cabo muy bien la respiración y pues afecta a la respiración de las plantas. El sexto factor es la falta de agua. Sabemos que el agua es muy importante para que se lleve a cabo el desarrollo y la buena fenología de las plantas porque a través del agua, pues las plantas pueden vivir y se pueden desarrollar. Pues dice que acá en la falta de agua, el tejido seco tiene una tasa de respiración más baja como el tejido hidratado. Dice que cuando el tejido no está hidratado, esta disminuye su tasa de respiración, es decir, que las plantas no pueden respirar, es lo que afecta al tipo de respiración que tienen las plantas. Bueno, y por último tengo, voy a dar a conocer el último factor que es el 7, los azúcares disponibles. Dice que cuando hay un incremento de azúcares disponibles en la fotosíntesis, por lo general conduce a un aumento de frecuencia de respiración. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los azúcares alcanzan un incremento o son mayores en la fotosíntesis, esto afecta a lo que venía diciendo, afecta a la respiración y pues es un elemento que es muy, digamos, se puede decir fatal para la respiración de las plantas. Y pues esto sería todo de mi exposición. Acá presento unas referencias y muchas gracias.